Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Barbie y bienvenidos de vuelta a mi canal. En este video les voy a contar cuáles son los libros que leí durante el mes de septiembre. Terminé 8 historias, la verdad que ninguna fue 5 estrellas. Tuve algunos libros que me gustaron un montón, pero algo le faltó y otros que no me convencieron. Así que vamos a empezar en cualquier orden como los tengo acá en la pila. El primer libro que tengo acá es La asistenta te vigila de Freda McFadden. Este es el final de la trilogía de La asistenta, que para mí era innecesario. Siento que este es el típico caso de una autora que le está funcionando muy bien una fórmula y la quiere usar y usar y usar y refeitar, pero ya la tercera vez es como que no funciona. Si bien el libro tiene algunos giros que son bastante interesantes y sobre todo cosas como tan buenas, por ejemplo, que aparecen personajes de libros anteriores, sentí que era muy lento, costaba mucho que arranque. Cuando arranca sí tiene buen ritmo, pero es como que tarda mucho en llegar hasta esa parte. Y al final me pareció bastante predecible, me quedé con la necesidad de una sorpresa como había pasado en los dos anteriores. El siguiente libro que terminé de leer fue La vida de las marionetas de TJ Klune. En este libro seguimos a tres robots que viven en el apartado del bosque y a un humano llamado Víctor que los acompaña. Este humano tiene como una necesidad o como un amor por restaurar cosas, así que suele ir a los desguasaderos a buscar partes para poder reconstruir y crear cosas nuevas. En uno de estos viajes encuentra un androide, el que llaman Hub, lo restaura, lo revive y en este momento cuando se despierta, y Gio, que es uno de los androides, lo ve, se da cuenta que él y Hub comparten un pasado de cazar humanos y obviamente el gran problema es que Víctor es un humano. En ese momento llegan como de una corporación a secuestrar a Gio y Víctor y los otros androides emprenden un viaje para rescatarlo. Es una historia que tiene muchas cosas lindas, obviamente tiene un romance un tanto particular. Tiene personajes que son súper originales. Una de las androides es una enfermera que está recontra, loca, es súper psicótica y una inspiradora de robots que está como desesperada porque la amen. Y obviamente un androide que está como confuso porque su programación dice una cosa pero su corazón, digamos, dice otra. Bueno, creo que recomiendo un montón. La verdad es que lo disfruté mucho a este Lady 4 Estrellas. Otra sorpresa que la verdad tuve en este mes de Lady 4 Estrellas fue El abrazo después de la herida de Melina Cueto. Este es un poemario que habla mucho acerca de recuperarse después de pasar una cosa grave y del amor en distintas formas. Es muy raro la poesía porque yo siento como que conectas o no y yo con este conecté un montón. Así que este habla mucho acerca de procesar internamente el duelo y yo lo súper recomiendo. Siguiente libro es El manuscrito aprendido del principito de Cristian Perfumo. En este libro seguimos a un argentino que vive en España y trabaja como detective privado. La verdad que le alcanza para poco y nada con su trabajo, medio pelo. Así que como necesita el dinero para ayudar a su madre cuando viene una empresaria bastante turbia a encargarle algo termina aceptando. Lo que le pide es que viaja a Argentina, la Patagonia, a buscar a su hija que se llama Ariadna y que averigüe qué es lo que está pasando. Porque esta mujer iba por un tiempo para escribir su tesis pero hace más de un año que se fue y a pesar de que habla con su madre no le quiere decir qué es lo que hay y ella no entiende por qué está viviendo con un tipo que le duplica casi triplicar la edad. Así que ahí viaja nuestro protagonista a entender qué es lo que está pasando. Es un libro que me gustó mucho por el tema histórico que trata. Nos va contando un montón de cosas acerca del autor del principito que yo no sabía, de las cuales no tenía ni idea. Y me encantan los libros que tienen así como mucha información detrás para investigar y para conocer. Y después es un libro que tiene una trama que es interesante, te atrapa, te lleva. No me pareció guapo en el sentido de que al final todo termina como demasiado rápido y siento que bueno, ataron los cabos así un poquito con alambre y terminó. Pero igual disfruté bastante de El viaje de leer esta historia y conocer sobre todo mucho más del autor del principito. El siguiente libro que tengo es La lanza y el escudo de Leonel Santo Pietro. En este libro seguimos a dos estudiantes de medicina que se acaban de conocer en una clase, se enganchan, tienen una relación y de repente el pasado viene a estropearles básicamente el presente y su futuro. Es un libro que habla acerca de una época muy oscura en la historia argentina, que es la dictadura militar. Hablamos de desaparecidos, hablamos de un montón de tortura, tiene varios terror warnings, así que léanlos. Es un libro que me venía gustando bastante hasta el final. El mensaje del final a mí no me gustó nada. La verdad es que no estoy de acuerdo para nada en lo que pasa. Obviamente no se los diría porque es un spoiler, pero siento que eso a mí me bajó muchísimo por lo que venía disfrutando con este libro. El siguiente libro es Una historia de amor épica de Keisen Calendar. En este libro seguimos a Nate, que es un chico que está en los últimos años de secundaria y que no cree en las historias de amor con finales felices. Lo acaba de romper con su exnovia, su ex mejor amigo vuelve después de cinco años de no haberle respondido un mensaje nunca más. Y como que ellos les quedaron ahí cosas sin decir y tienen que ver qué onda, para dónde disparamos a partir de este momento. Es un libro que habla mucho acerca de crecer, mucho de decidir cosas por uno mismo versus lo que deciden los demás. También sobre el duelo y sobre cómo las cosas que nos pasan en el pasado afectan en nuestro presente y obviamente en nuestras decisiones futuras. La verdad es que lo disfruté muchísimo. Le puse tres y medio al principio, después la terminé poniendo cuatro. Recomiendo que le den una oportunidad. El siguiente libro fue Rafaela de Mariana Furiasi, un libro del que me habían hablado muy bien y que siento que el punto más fuerte que tiene es que esta es una historia que deberían leer todos los chicos en la secundaria. Es la historia de Rafaela, una chica con sobrepeso y que tiene un tema de autoestima muy grande porque ella no tiene confianza en sí misma, su madre es bastante caca y su hermana es como una modelo, entonces ella se siente como muy desplazada. A pesar de que tiene su grupo de amigas, ella siente que nadie la ve y cuando se le acerca a alguien siempre piensa que es para hacerle bullying o para cualquier cosa que no sea positiva. Ella obviamente su tema principal es la autoestima y todo gira en torno a eso. Es un libro que me parece que tiene un mensaje extremadamente importante y por eso me parece que es súper válido y me encantaría que lo dieran en toda la secundaria. Pero lo que pasa es que el final no entiendo qué pasó, que la autora cortó la historia así, como súper abierto, termina de golpe. Como que no hubiera sido una historia que terminó de escribir y sin embargo la mandaron a publicar así. No sé, sentí mucha decepción por el final y creo que a Rafaela se me dijiste algo mejor. Sí, en el punto positivo hay una segunda parte que fue publicada después y que yo espero ahí encontrar las respuestas que estabas pidiendo. Último libro de este rap-up y es Flashfire de TJ Klune. Esta es la segunda parte de Los Extraordinarios. En este seguimos a Nick que ahora está navegando su relación y sus instintos y deseos por primera vez y obviamente también luchando con todo esto de Los Extraordinarios y quiénes son buenos, quiénes son malos, en quién confío, en quién no, mientras va descubriendo muchas cosas de sí mismo que le ocultaron durante toda su vida. Un libro que me encantó, me pareció súper entretenido, me hizo reír. Es como que sentí que al principio demora mucho en arrancar y en realmente como despegar la historia pero una vez que lo hace, súper entretenido. Les agradezco muchísimo si vieron hasta acá en este video y nos vemos en el próximo. y nos vemos en el próximo. Y nos vemos en el próximo.